El día 15 de octubre llega a casa en horas de la mañana, estaba lloviendo, un señor vestido de paisano, este señor dice vivir en la zona rural de La Para, y me comenta la situación por la que estaba pasando. El señor venía a buscar mi ayuda para poder retirar un documento que existe hoy por hoy en el hospital José Antonio Red Ceballos, que certifica que allí nació un niño de tal apellido y en cierta época. Yo le dije que ese trámite no podía hacerlo, que no tenía injerencia para retirar ese trabajo y es cuando el señor me comenta lo que le pasaba. Aparentemente, el señor tenía 45 años y deja embarazada a una menor de 13. La menor, cuando va a dar a luz, escucha un comentario en el hospital de que el juez de menores de la época podría dar a su bebé en adopción. Según el relato del señor, dice también que la mamá toma a su hijo en horas de la noche y va en busca de quién era su marido, su pareja, y juntos se fugan y se asientan en la localidad de Obispo Trejo, en la zona rural. El niño, nacido aquí en nuestra ciudad, nunca fue documentado. Es hoy que tiene 18 años. El señor, a los 5 años de estar con su mujer, bueno, la mamá abandona al hijo y al marido, según los dichos de este señor. Y el chico hoy por hoy está con su papá. Y hoy por hoy sería un NN. Hoy por hoy es un NN porque no tiene ni siquiera el acta de nacimiento hecha. O sea, lo único en donde consta que este niño nació es, está sentado en el libro diario o en los documentos que se hacen en el hospital, en lo que es la administración. Así sí consta que este niño nació, yo le pedí todos los datos al señor, el 23 de abril de 1994. El niño se hace llamar Esteban y lleva el apellido de la madre. Claro, para mí este relato, hoy por hoy, que existan NNs, que existan personas que lleguen a estar 18 años siendo invisibles para el Estado. El señor también me cuenta que su hijo hizo la primaria en zona rural. Entonces, yo pregunto, ¿esta es una situación natural, normal, en la zona rural, en las escuelas rurales, que haya chicos indocumentados? ¿Por eso nunca se hizo nada? ¿Cómo puede estar tantos años este niño vulnerado en sus derechos? O sea, ¿nunca se le exigió en la escuela el documento? Dice, según el señor, dice que él les decía que el documento estaba en trámite, si bien la escuela le hace el mal menor, digamos, al chico, porque al menos se educa, ¿no? Le provoca el mal menor. Pero, en definitiva, el chico hoy por hoy, según lo que relata quien dice ser su papá, está exigiendo tener su documento, poder salir del lugar en donde ha vivido. Yo creo, según las palabras del Papa, que este joven se siente privado de su libertad. Porque ni siquiera vino él a pedir que se hiciera este trámite. Es que no debe ni siquiera de salir, ¿no? De poder salir del campo, digamos, de la zona rural. Yo también me preguntaba, Mariana, por los censos que se hacen. O sea, cuando uno hace un censo, también se realiza el censo en la zona non-urbana, ¿no es cierto? En la zona rural. Digo, ¿cuántas ocasiones que existen? Bueno, en base a esto yo lo envié al señor a hablar con el juzgado de menores, en donde es atendido por la asesoría letrada. La secretaria le explica que lo ideal sería que él consiguiera un abogado y que, bueno, que tenía que presentar una declaración jurada dando a saber que no tiene alrededor de 3.000 pesos, no gana alrededor de 3.000 pesos que es lo que le piden para que realmente el asesor letrado pueda atenderlo. Y, bueno, hay algunas de otras cosas que quizás también hacían ver al señor que tenía que dirigirse a tribunales de Córdoba para hacer este trámite. En base a eso, cuando el señor vuelve a casa, lo volví a hacer ir a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Uder Belville, que está a cargo de José Maggi, el doctor José Maggi. El señor se dirige de nuevo allí y el doctor Maggi le dice que, bueno, como el joven tiene 18 años puede hacer el trámite él mismo, digo, desde ese lugar se atiende a niños vulnerados y menores de edad, ¿no? Entonces ofreció también su colaboración, pero le dijo lo mismo, que tenía que conseguir un abogado, que tenía que dirigirse a tribunales de Córdoba y buscar de que el chico se haga de su documento. El señor vuelve a casa y me dice que, bueno, que él se sentía discriminado. Yo le dije que más discriminado estaba siendo su hijo porque nunca, nunca había logrado tener su documento, una autonomía como persona. Y el señor se va. Como nosotros, como comunicadores, y aparte como cualquier ciudadano común, cuando uno conoce que existe un delito, y hoy por hoy tener una persona indocumentada es un delito, siempre lo ha sido, ¿no?, en nuestro país, no puede quedarse con eso, y entonces cuando llega la licenciada Alicia Pérez Suti, a Belville, hace unos días, hablo con ella con respecto a este tema, quien asume la responsabilidad de, bueno, de llevar a cabo una investigación y pedirme que juntas hiciéramos una presentación ante el juzgado, justamente ante la asesoría letrada, al doctor Carlos Figueroa. Hicimos una presentación en nombre mío, como comunicadora social, a quien llega el hecho, en nombre de la ONG Vínculos en Red, a cargo del señor José Omar Piciato, quien es presidente de Vínculos en Red, y de la señora Alicia Daniela Pérez Suti. Los dos fijan en domicilio en la ciudad de Villa María. Ustedes saben que Alicia Pérez Suti está en la lucha contra la trata, ¿no?, Claro, porque esto podría prestarse, o sea, uno quiere creer en la gente, ¿no?, pero también podría prestarse a un tema de trata, precisamente. Justamente nosotros lo que pensamos es que entre todos podemos hacer con estas acciones que no existan más la manipulación de personas, ¿no es cierto? En el norte es muy común, según me relata la licenciada, que vayan los matrimonios, la mamá compre su bebé, da luz, y el varón del matrimonio que va a traer al bebé lo anota como suyo, ¿no? Y se trae directamente un hijo que no le corresponde, una persona que tiene derecho a tener su histología o su genética y que, a conocerla, ¿no? Y que, bueno, esto se da con frecuencia. A mí lo que también me llamó la atención es que cuando llego al juzgado y hablo con el doctor Carlos Figueroa, estos casos lo toman con tanta naturalidad porque son frecuentes, ¿no? Y eso es lo que a uno realmente le llama la atención. Dice que con frecuencia se encuentran, en estos casos, muchos niños que no son inscriptos en tiempo y en forma. Esta es una obligación, quiero decirles a los papás, es una obligación que tiene el papá de realizar este trámite, de hacer el acta de nacimiento, de que el niño tenga el documento, porque esto va a hacer que el niño acceda a todos los derechos. Es la puerta de entrada al resto de los derechos del niño. Por supuesto. Ahora, lamentablemente, hasta que vos no nombrás vínculos en red o no ven en la carta, donde la carta está dirigida también por esta ONG, no hay una respuesta inmediata. Bueno, yo, en realidad, fui muy bien atendida. Pasa que también este es un trámite que cuando va un tercero es muy raro también, ¿no?, que pase esto. Ahora me pidieron que viniera directamente el joven de 18 años a hacer este trámite, que van a hacer todo lo posible para colaborar y contribuir con él y que, bueno, va a recibir el asesoramiento que corresponde y que necesita este joven, que esperemos que Esteban, como se llama, se encuentre de una vez por todas con esta posibilidad de ser sujeto de derechos. ¿Y por qué la negativa del hospital, por parte del hospital, para otorgar, si bien no es un certificado, pero, bueno, un papel donde conste de que él ha nacido en el hospital de Belville? Claro, pero ¿cómo justifica ese señor que va a buscar el papel que él es el papá? Ajá. Está bien. Esos son documentos importantes que no se le puede dar a cualquier persona, o sea, que justificar que es el papá. No así si fuera la mamá porque el chico esté encripto, encripto digo, consta que nació de apellido tal, de una mamá de apellido tal. Y la mamá desaparece cuando el chiquito tenía 5 años. Desaparece cuando el chico tenía 5 años. Así como estas historias debe haber muchísimas, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que uno se... Lo importante de esto, que como comunicadores que somos, es que la gente sepa que estos hechos, según vi, naturalmente se dan, que son muchos los casos, que no debería ser así, que estamos en un estado de absoluta democracia, y que, bueno, yo creo que entre todos tenemos que hacer una cadena de responsabilidad, porque por ahí hay padres, digamos, el primer involucrado, o el primer responsable es el padre, con respecto a estas cosas que pasan, ¿no? Pero a veces hay padres que tienen escasez de conocimiento, y que, bueno, por ahí no lo hacen por eso, ¿no? Pero sí hay una sociedad, ¿no? Aquellos que viven al lado de la casa, la policía, no sé, en el campo, aquel que es empleador, la escuela, todos tenemos que estar alertas. Desde que nace el chico hay que tutelar y ver que sea informalmente inscripto este niño. Adriana, y este niño, bueno, este joven, porque ya es un joven, ¿ha venido él a hacer el trámite una vez que vos ya le has comunicado al padre? No, todavía no, porque este trámite lo hice hoy. Yo estoy intentando comunicarme con el papá, para que haga que este joven se llegue, y si no, bueno, veremos que de alguna manera se informe, como se debe al joven, para que venga a, bueno, a adquirir su derecho, a nacer en derechos, digamos. O sea, dejar de ser un NN para llamarse, ante la sociedad, digo, ante la justicia, tener un documento que lo identifique. También me contaba, me contaba la secretaria del doctor Carlos Figueroa, que esta situación de NN se da mucho en los internos del área de salud mental. Hay muchos internos que son realmente NN, porque han sido tomados en la calle por la policía, se los ha encontrado en situación de minusvalía, y bueno, con problemas severos de salud mental, y son derivados de una institución bajo la que se le pone de resguardo, como la nuestra, ¿no es cierto? Y bueno, ellos se encuentran con esos casos en los que están trabajando para ver si consiguen, porque esos son pacientes que después no son requeridos por los familiares, son casi abandonados, ¿no? Y entonces son NN que tenemos allí, en nuestro hospital, en el área de salud mental, y que, bueno, las chicas me decían, tenemos el caso de Carlito NN, ¿no? Porque lo denominan así. Claro. Digo, son cuestiones que aparentemente son muy comunes, y que a mí realmente me llama la atención. Bueno, pero por más comunes que sean, no nos debe pasar desapercibido a nosotros, ¿no? O sea, que no se nos haga carne, que como es común, bueno, lo dejo ahí. Si no, todo lo contrario, hacer lo que ha hecho vos, de tratar de recuperar la identidad de este joven. Sí, lo peor que se puede hacer es naturalizar algo que no corresponde que ocurra, ¿no es cierto? Lo que sí digo es importante que sepan los papás que esto es una obligación, y que los niños tienen ese derecho, que pidan ayuda si se sienten en una situación en que no saben, que pidan ayuda. Siempre hay alguien a quien se puede recurrir y pedir ayuda, porque esto va en contra también de lo que dice la ley, ¿no es cierto?